Por ejemplo, va a dormir, ¿no? Y dice, ay, voy a dormir. Y dice, yo he visto delante, duerme así y hace... No puede hacer vida normal. Por ejemplo, que no aplaudan y que cuanto más aplaudan, menos hablo. Por ejemplo, claro, le suena despertar. Amigos de Anso y Jimmy, ¿cómo vamos, muchachos? Dani Rovira, nuevamente en el canal. Uy, hace rato no lo trae. ¿Desde el año pasado? Sí, desde el año pasado. Desde el año pasado no lo traíamos, es increíble. Ese comediante, yo les había dicho que es mi comediante favorito español. Sí, entonces vamos a reaccionar a Dani Rovira con un monólogo que se llama Las Selfies. Le están poniendo la vida al T-Rex. ¿Tú te imaginas un poré? ¿Cómo vas a tomar una selfie? Nada, pues. Se toma la selfie y le sale a las tetillas. Esto es el gámosle ya mismo a Dani Rovira con este monólogo. Listo. ¡Great! Hay que ver el criterio, ¿eh? El libro de los gustos está vacío. Muy bien, pero digo, es que eso no se va a vender, porque para eso compra folios, ¿no? Quiero decir... No, es la típica expresión de las cosas. Claro, a cada uno le gusta lo que le gusta. Pues mira, para que me conozcáis un poquito más, os voy a decir las cosas que me gustan y las que no. Por ejemplo, con el tema de los monólogos y demás, está muy trillado el tema de los tópicos, tío. Los tópicos. A mí no me gustan, no me gustan los tópicos. Que dirá uno, bueno, a mí me gusta más el tópico de cáncer que el tópico de Capricornio. El tópico de los tópicos típicos, estos de los monólogos de las tías van de dos en dos al baño, las tías no saben conducir, los tíos no saben hacer dos cosas a la vez. Pues todas esas cosas hay que derribarlas. Mira, yo voy a hablar de lo que yo sé que es de tíos, ¿vale? Por lo que yo soy, no por lo que yo... Bueno. Por ejemplo, el tópico de que un tío no sabe hacer dos cosas a la vez. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Y eso lo vi yo una vez. ¿Quién dijo que no? Me acuerdo que estaba yo en un teatro, así en un teatro como este, ¿vale? Y me acuerdo que estaba contando mis cosas y había un chaval así en primera fila, así más o menos como tú. Y el chaval, bueno, el chaval estaba así como... Bueno, perdón, bueno. Pasa una cosa, no sé si habéis dado cuenta, pero se deberían dar cuenta los arquitectos de los teatros y de los cines. Por ejemplo, ¿no habéis dado cuenta del fallo que hay en los teatros y los cines cuando se llenan? Por ejemplo, hoy esto está lleno. Pues hay un error. Hoy aquí hay más brazos que reposabrazos. Claro, no, pero no. Es verdad. Es verdad. A partir de esa pauta, ya se dividen las personas en dos tipos de personas cuando van a un teatro lleno. Está la primera persona que llega y le suda los cojones a quien haya al lado, como si hay un pulpo que no sabe dónde ponerla. Y pam, pam. Gente, bueno, que va a la suya, ole chapó. Y luego está ese otro tipo de persona, pusilánime, que llega al teatro y a lo mejor a un lado suyo está su chica o la que quiere que sea su chica. Y dice, ah, había dejado a lo que hay ahí un pulgordo y al final. Te tira dos horas de espectáculo. Vaya, vea, a Rafael, por ejemplo, y te tira cuatro horas de espectáculo. Así, que no pasa nada. No pasa nada. Lo que pasa es que los cuerpos cogen querencia. Y tú sales del teatro tan normal y no te das cuenta y las próximas cuatro horas antes de que te das cuenta, tú vas así por la teatro. Como si fuera, como si fuera un puto tiranosaurio res. Que por cierto. Y de verdad están así todos. Los tiranosaurio res. Oye, así. Se habla poco, ¿eh? Dices tú, wow, el tiranosaurio res. Es el animal más, es el de la pirámide, es el depredador. Sí. Todo eso. Fijaros, conforme más lo pronuncie, peor lo digo. Pero como ya sabes, tiranosaurio res, sí, todas las manos, pero tiene las manitas pegadas al pecho. Eso era un animal muy limitado. Hombre, imagínate lo que es el día a día, la cotidianeidad de un tiranosaurio res es muy puta, es muy cabrona. Nada más que para levantar, por ejemplo, va a dormir, ¿no? Y dice, ay, voy a dormir. Y dice, yo he visto delante, duerme así y hace. No puede hacer vida normal. Por ejemplo. Que no aplaudáis, que cuanto más aplaudáis, menos hablo. Por ejemplo, claro, eso era el despertador y hasta que le he dado. Para levantarse, levántate tu boca arriba con las manitas pegadas en el pecho. Tienes que hacer balanza y luego pases a la cama, te caes, claro. Yo creo que el tiranosaurio re inventó el nórdico, que era como yo, ¡vámonos! Imagínate, ¿qué puede hacer un tiranosaurio en pocas cosas? A lo mejor puede, no sé, está ahí un rat y hace así. Bueno, sí, pero yo a los dos minutos, yo ya me acuerdo. Bueno, puede hacer así, pensar, puede urdir un plato. Seisualmente, lo único que le queda es autoimitarse los pezcólicos, ¿sabes? O como… Está elimitado. O como mucho… Ay, no, no, no. Como mucho, no sé, un velociraptor… Tic, 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 tic… No, que le haga un apaño. Pero es muy jodido, por ejemplo… Los surfis, los surfis le están jodiendo la vida a los tiranosaurio re. Vamos a hacer una foto, échale tú. No, no, el selfie. El cago en la dos tíos, iiii… Al final salen cuatro escamas, claro. Ahora no, ahora está el palo del selfie. ¡Ahora! Que no hay tiranosaurio re. Claro, pobrecito. Bueno, total, pero lo que estaba diciendo, el chaval este en primera fila hizo dos cosas a la vez y me impresionó, el chaval estaba así, con sus manitas así, y el pobre estaba así como, bueno, estaba disfrutando, bueno, por cierto, no tiene nada que ver. Esto es una cosa que es que tengo la necesidad de decirlo, mira, el otro día estaba en una cafetería tomando un café. Ya se fue. No voy a comerme una broca allí, claro. Y estaba viendo en el periódico lo de los signos del Zodíaco, todo bien. O sea, yo ya ahí no entro en que si me los creo, no me los creo, todo bien, pero, dices tú, qué guay, ¿no? Los signos del Zodíaco, ¿no? Yo soy Scorpis, Scorpio, Cáncer, Tauro, Leo, Piscis, tío, a ver, yo podría incluso entender una tía, una tía que sea Piscis, y digo, ay, soy Piscis, un pececito, qué mona, qué cuca, ¿no? Pero un tío, es chido, he hecho un tío heterosexual, que sea Piscis, hombre, qué vergüenza, ¿no? Yo no sé, a mí, yo hubiera esperado en el... Sale de cuenta el 20 de febrero, dice tú, no voy a salir de cuenta a finales de marzo, pero yo no puedo ser Piscis. El chaval, perdón, el chaval, estaba en primera fila, hizo dos cosas a la vez, yo estaba actuando, el chaval estaba así disfrutando, estaba gozando, estaba así, en plan mirando, en plan estaba así. Una risa que me encanta, o sea, otra cosa que me gusta, por ejemplo, perdón, es la gente que se ríe como le sale, sin ver, sin... Hay gente que ya, no sé, entrena su risa, en plan... Sofisticados. No, la gente que se ríe como erros. Yo la tengo sofisticada. Como se reiría Messi, ¿no? Como me río yo. Pues no, pero... La mía es sofisticada. Yo voy dando tipo... Mira, para aplaudir cuatro, de verdad, parece una bulería... No, no, hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, a lo largo de tantos años se han analizado mucho las risas, los tipos de risas, pero a mí lo que me llama la atención es en qué momento se acaba una risa. ¿Sabes? Porque tú te ríes y hay un momento en el que ya no te estás riendo, pero... Dices tú, bueno, pues se acaba, se acaba... No, porque la gente no se ríe en plan... ¡Ja, ja, ja! O sea, si yo conozco a alguien que se ríe así, yo perdona, pero a mi hijo no se los dejo, ¿sabes? Es desconcertante. Pero luego hay... Claro, hay una especie de risa residual que también es muy inquietante, ¿no? Por ejemplo, yo que me río muy así, supongo que Messi, el pobre, también se rirá muy así. ¿Qué es esta risa? Que tú te estás riendo a mandíbulas sueltas y la risa residual sería una cosa así. ¿Esto qué es? A ver... A ver, que me estoy aquí, pero que todos tenemos nuestras... Mira, cosas que me gustan, me gusta la gente que no es perfecta, me gusta la gente que... Por ejemplo, los gordos, los gordos, me gustan mucho los gordos. ¡Oh, vivan los gordos! A mí me caen muy bien los gordos. Mientras no me caigan encima, a mí me caen que me caen... Lo que pasa es que hay dos tipos de gordos. Hay dos tipos de gordos. Uno me gusta más y otro menos. Está el gordo, que es gordo, y admite que es gordo, y no pasa nada, soy gordo, no pasa nada. Pero luego está el gordo, que es gordo... Que no lo admite. Pero no lo admite. Que dice, tío, pues si eres gordo, eres gordo. Mira, yo tengo una nariz de verdad, que yo me hago una mudanza de una óptica en dos viajes, ¿qué pasa? Tengo una nariz que es un codo. Yo me acuerdo de pequeñito, yo nadaba así, espalda, y cada vez que nadaba espalda, los compañeros de la piscina hacían... Pues ya está. Pero no solo no admiten que están gordos, sino que se buscan excusas y dicen, pero por favor, que eso clama al cielo. En plan, no, yo no, yo no, yo no... Yo creo que tienen esta voz, ¿no? No, yo no, porque no le... Yo no estoy gordo, yo lo que tengo es tiroides. Digo, tiroides, digo, puta, digo, que tiroides, digo, que no tiroides, la comideta, la comoides todas, claro. O otra, esta me encanta. Esta me encanta, que es la de... No, yo no estoy gordo, yo lo que... ¿Cómo cansan? Yo no estoy gordo, yo lo que retengo es líquido. Digo, líquido y sólido, porque el bocadillo que te está comiendo, el panceta con el bondígado, me diga, voy a estar, el pollo, el pollo. Digo, bueno, no tienes sospecha de... Yo qué sé, nunca te han subido en el ascenso con nadie, sospecha. Bueno, lo que iba a decir, el chaval de esta primera fila que hizo dos cosas... Ay, vaya. Hoy se me ha acabado el tiempo. Bueno, pues ya, qué mejor excusa, ¿no? Que dejar el temita aquí con un posi y ya nos vemos la próxima. De verdad, habéis sido un público maravilloso. Muchísimas gracias. Subido. Fue bueno, sí, fue bueno. Pero referente a que los amigos puedan hacer dos cosas a la vez es cierto. Solo pueden hacer una. No, no, mi amor. No, sí, mentalmente. Ah, sí, sí. Pero el de las mujeres también. ¿Qué? Mentalmente el cerebro está diseñado para hacer una actividad concentrada. ¿Las mujeres podemos hacer dos o tres cosas a la vez concentradas, amor? No. Claro que sí. Yo puedo tener a mi bebé aquí, estar hablando por teléfono y hacer la comida. Todo maravilloso. Así que sí se puede. Bueno, amigos, seguro, si se los quieren un montón, déjenos un like y sus comentarios. Se los quieren un montón. Y aprenden a tener nuevos videos al canal. Chao, chao. Chao.